¡Noja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Mira, no sabía qué hacer, se irá por la nueva tal. Me parece a mí que vamos a ir aquí. Vamos a ir a esto, a lo de los tesoros, a esto de aquí también. Así que tengo también el tesoro de Nambot de aquí. Así que vamos a teletransportarnos. Vamos a teletransportarnos ahí y vamos a intentar buscar ese tesoro para ver si conseguimos... Cada uno son unos trajes que nos dan unas características para soportar la elasticidad, el calor y no sé qué más. Se supone que por aquí hay un tesoro Así que... Bueno, puedo romperlo con este, ¿no? Vale, vamos a este combinarlo. Y al menos tenemos ahí un garrotillo guapo. Vale, me interesa esa flor Bomba Vale, aquí promete. Como que hay algo... Vale, esto con el Lachita este... Lo hago en la marra. A ver... Vamos a intentar quemarlo... Vamos a intentar quemarlo... Vamos a ir por aquí... Vamos a cambiarnos de arma... Cogemos esto... Vale, vamos a ir por aquí... Vamos a ir por aquí... No me puedo creer... No me lo puedo creer... Que estoy pasando esto... y necesito tomarme una de éstas no tengo esta no me lo puedo creer, macho, no me lo puedo estar creyendo, tío, que me esté pasando esto déjame en paz me mata, al final me va a matar que me dejes en paz no me lo puedo estar creyendo, tío a ver ¿quieres coger algo? estoy poniendo nervioso, tío qué rollo los eléctricos, tío sobre todo cuando no te los esperas, no sé dónde mate al otro aquí este va a ser el de los eléctricos, mira, a mí entonces voy a sufrir lo que no está escrito, porque si ya he sufrido, pondré dos murciélaguitos porque también son rápidos, pero no tengo que irse a sufrir lo que me va a hacerAL no sé A ver, y ahora no me aparecen. Vamos a quitarnos el whatsapp de aquí, perdonad. Vale. También mala suerte en pillar una flor bomba ahí detrás de esto. Tengo esto pendiente de fusionar. No es mucho, pero me sirve. Vale. Vale. De más cerca es que al final me haces daño. Vale. Vale. Vamos a poner esto. Vale. 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 ¿No hay más? Hombre, el bracito me puede interesar con esto. El bracito... ojito, eh. Vamos a descartar este y vamos a coger el mandoble. Este no. Pero puedo coger esto. Esto lo puedo fusionar con esto. No veo un buen lugar para que me den el cofrecito. Esto es muy largo, como me lo parece a mí. ¿Qué estás montando, tío? ¿Qué sale esto de aquí de lana? Malo. 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 no era ésta, era ésta, fruto hígado, perdón. Voy con cuidadito porque me temo lo peor aquí. Un escudo de soldado, pues lo voy a tirar. Bueno, no era ésta en verdad lo que quería hacer, pero bueno, podemos hacer esto aquí y ya está. Guau, que me tira piedras esto. Me manda huevos. Y solo tengo una lanza. No me va a atacar esto, eh. No, 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 no. Me quedo ahí a huevo. Guau. Guau. Baja la cabeza. Anda, qué. Y se me fue para abajo. Codo de viajero, fuera. Todo esto por un escudo de viajero, tío. No me lo puedo estar creyendo. Ah, aún me queda más. Como mona situarse en medio y que le dé a los dos, eh. Tengo algo que fusionar. No. Vale. Eléctrico. No me lo puedo creer. Dios. Miren. Yuma. No me lo mamá. Madre Vale Vamos a ponernos este mismo y ya está Cuatro escudo, tío, de viejero, vete por ahí ¿Pero que esto es algo? Claro que no He visto las rocas de ahí arriba que se pueden romper Así que tiraremos una flor bomba Vale Dos bomba que tengo que estar al final ¿Por qué no me quedaban? ¿Queréis recordar? Y yo creo que ya después de esto... Después de esta cuevita... Tiene que estar aquí, ¿no? En este cofrecito Única aislante Perfecto Hay algo más aquí Puedo hacer directamente esto Teletransportarme aquí Ir al siguiente Me la voy a poner... Me parece a mí que me la voy a poner y me despido por ahí El capitulito de hoy ya está Grabo así un par de ellos más Consiguiendo cada túnica Y yo creo que puede estar bastante bien La verdad Yo creo que sí Me la pongo, me saco una fotillo Y ya está Listo Vamos a ponernos... Esto... Nos lo equipamos A ver cómo me queda Bastante bien Vale Pues lo dicho chicos Espero que os haya servido El saber dónde está la túnica eléctrica La túnica aislante Y nada Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero que os pongáis en el siguiente vídeo No me falléis No me falléis